Y bueno, pues hoy tenemos a una representante de la SEC aquí con nosotros. Sí, efectivamente. Muy perseguida también, como Mateo, muy perseguida durante muchos meses, pero por fin lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Por fin, por fin, aquí estoy. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Pues nada, tenemos aquí, para que ustedes sepan quién está con nosotros, es Conchita Núñez, que me sabía perfectamente tu nombre y se me lo acaba de olvidar. Para que veas, que además es la flamante ganadora del premio FACE de investigación de este año, de este 2017, por un proyecto que lleva a cabo desde el clínico. Y bueno, pues con ella vamos a hablar un poco de todo, porque nos interesa mucho saber qué es lo que hacen desde la SEC y nos interesa también mucho saber sobre ese premio y sobre esa investigación. Bueno, el premio realmente es un premio en colaboración con el doctor Fernando Fernández Bañárez de la Mutualeta Rasa y lo vamos a desarrollar entre los dos como investigadores principales. Bueno, eres investigadora. Sí. O sea, eres una mujer arriesgada. Uy, en estos tiempos... Los investigadores en España son gente con una... Sí. Vamos, con... Con una gran vocación. Muy valiente. Muy valiente. Muy valiente. Personas muy valientes. Y bueno, ¿en qué consiste tu investigación? Pues, o sea, uno de los proyectos que estoy llevando ahora a cabo, que es parte del cual se seguirá desarrollando con el premio que nos ha concedido FACE, pues lo que trata es de poder diagnosticar a los pacientes, o sea, a los individuos, a personas que han retirado el gluten de su dieta. Es decir, como sabéis, pues realmente para poder llevar a cabo el diagnóstico de manera precisa es necesario que la gente pues siga consumiendo gluten. Pero hay dos situaciones bastante frecuentes en las que eso no ocurre. Una es aquellas personas que oyen que los síntomas que ellos tienen pueden estar relacionados con la enfermedad celíaca y retiran el gluten directamente de su dieta. Llegan a las consultas y ya no es posible diagnosticarlos. Cada día, pues por la moda de los productos sin gluten, pues cada vez eso es más frecuente. Y luego hay otra situación que quizás se dé más veces, dependiendo de la consulta, que es pues a ciertas personas que en un momento de su vida les dicen que seguramente sean celíacos o a lo mejor le diagnostican directamente como celíacos, pero a lo mejor llegan de nuevo a otro médico y las pruebas pues no son del todo concluyentes. Entonces también el poderle hacer un diagnóstico requiere siempre introducir el gluten. Introducir el gluten es algo que, bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando saben, es algo que a mucha gente le da pues mucho miedo porque realmente los síntomas que algunos pueden desarrollar pues pueden ser fuertes, tiene, bueno, en la mayor parte de los casos implica un deterioro de la calidad de vida aunque sea pues esos meses. Entonces lo que nosotros pretendemos es diagnosticar a esos pacientes pero solo introduciendo tres días el gluten. Y en eso consiste en buscar una forma de diagnóstico pero solo con tres días de reintroducción del gluten. Porque actualmente esa reintroducción, ¿de qué periodo estamos hablando? En principio no hay un protocolo establecido porque se sabe que varía mucho dependiendo de cada uno. Entonces realmente no hay nada establecido. Pero yo creo, dentro de que yo no soy médico y no sé exactamente, supongo que cada uno hará lo que sea, luego, o sea, un protocolo diferente. En niños yo creo que se empieza y si el niño no recae se intenta mantener por lo menos cuatro o seis meses, creo. Y en adultos pues muchas veces recomiendan, hay gente que solo lo hacen 15 días, aunque ha salido hace muy poquillo un artículo que dice que 15 días no son suficientes para inducir atrofia. Normalmente se intenta esperar pues cuatro semanas, ocho semanas, pero bueno, es mucho tiempo. Claro, a veces eso repercute en lo que tú dices, ¿no? En la calidad de vida de una persona adulta que tiene un trabajo que... Y sobre todo que hay gente que ya no lo va a hacer porque le da miedo. Claro. Y a lo mejor a nosotros hemos hecho la prueba a gente que realmente ya los tres días ya viene como... Y luego no le pasa nada, no notan nada. Pero es verdad que el hecho de enfrentarse a volver a tomar gluten, pues no siempre gusta. Y claro, tres días normalmente, la verdad es que la gente lo acepta muy bien, pero más días ya lo veo más complicado. Claro. Y os encontráis con muchos casos de personas a las que les han dado un diagnóstico y de repente aparece otro médico y dice, no estoy seguro. O sea, la cuestión no es siempre que... O sea, no es siempre que el diagnóstico cambie. Pero a veces sigue siendo el mismo diagnóstico. Lo que sí que te encuentras es gente a lo mejor que lo que se plantea es, a mí me han diagnosticado de esta forma, yo me he informado, a mí me da la sensación de que no es 100% seguro. Claro. Y a veces pues tienen razón. A veces no, pero a veces tienen razón. Y luego también hay que pensar que el diagnóstico no es siempre sencillo hacerlo. Entonces hay veces que el médico se encuentra en una situación en que no tienes muy claro qué decir. Entonces siempre puedes decir, bueno, ya tienes todas las pruebas realizadas, no podemos llegar a nada concreto, puedes probar a quitarte el gluten y ves cómo estás. Pero claro, ese probar, luego normalmente siempre implica reintroducirlo. Entonces también en esos casos, esta prueba puede ser un apoyo importante. ¿Sabes? Y quizá hay más casos de estos que de los otros. Pero el caso es que entre una y otra situación, pues al final sí que se plantea una problemática y es el diagnóstico de personas que siguen una dieta sin gluten. Y creo que es algo que sí que está ahí. Y me imagino que sí que habrán aumentado los casos de personas que por propia voluntad dicen, me quito el gluten. Sí, yo creo que sí. Y ahora... Yo creo que hay mucha gente, el problema es que hay mucha gente que no sabe que no se puede diagnosticar una vez que se hayan quitado el gluten. Entonces a lo mejor su sorpresa es cuando llegan a consulta y le dicen, ah, pues ahora, y dicen, ¿cómo? O sea, el problema es el desconocimiento. O sea, todo el conocimiento que quieren tener sobre la enfermedad, obviamente no está el conocimiento. Entonces a veces les choca el saber que realmente ya no les pueden diagnosticar hasta que se vuelvan a introducir el gluten. Claro, siempre insistimos en que para que el diagnóstico sea, a veces no puede ser al 100% fiable, porque bueno, porque es muy complicado, ¿no? Pero siempre hay que esperar a retirar el gluten después de la biopsia, del resultado de la biopsia. Efectivamente. Para ver que realmente, cómo se comporta, ¿no? O cómo está el estado de nuestro intestino cuando estamos ingiriendo gluten. Claro. Si lo quitamos antes... Ya está. Claro, hay que recordar que el tratamiento es la dieta sin gluten. Claro. Entonces, claro, en dieta sin gluten, pues la persona pasa a ser, el celíaco pasa a ser, a nivel de pruebas, una persona pues sin ningún tipo de sintomatología, y porque tiene toda la recuperación de la mucosa intestinal, entonces no tienes marcadores, porque en ese momento tú no estás teniendo la enfermedad. O sea, la enfermedad siempre la tienes, pero que no se está manifestando. No se está manifestando. Entonces, pues sin gluten no hay enfermedad celíaca. Claro, al final siempre, siempre cuando nos preguntan, ¿no? Por los niños pequeños, cuando les introduzco el gluten, es que será celíaco, hasta que no aparece el gluten en la vida de una persona, es imposible desarrollar la enfermedad celíaca. Claro, claro, claro. El gluten es el agente mental desencadenante. Otra cosa es que no sea a lo mejor el único y que haya cosas que se nos escapen y que obviamente necesites, pues eso, pues una susceptibilidad genética y necesites otros factores. Pero sin gluten no hay enfermedad celíaca. Estás hablando de la susceptibilidad genética y sabemos que el papel que tienen los genes es muy importante en enfermedad celíaca. Sabemos que, o sospechamos, que hay más factores aparte del gluten. Pero, ¿cómo describirías el papel de la genética? Porque muchas veces nos encontramos con gente diagnosticada a la que no le han hecho una genética, ni ha oído hablar de la genética y mucho menos, claro, si tú le dices a una persona, tienes a un niño diagnosticado de celiaquía sin genética, evidentemente esa persona tampoco sabe si los genes los ha heredado de la mamá, del papá o de quién. Realmente, o sea, la necesidad de la genética en el diagnóstico, bueno, puede ser cuestionable. O sea, si tú tienes una sintomatología muy clara de enfermedad celíaca o incluso sin ella, pero si tienes unos anticuerpos de enfermedad celíaca, te hacen una biopsia dodenal y tú, pues, se ve que tienes una atrofia intestinal, realmente la genética no la necesitas, porque tú ya tienes los anticuerpos, ya tienes el daño intestinal, que es lo que realmente define la enfermedad, es ese daño intestinal, tú te vas a retirar el gluten y tú estás nuevo. Entonces, ¿por qué necesitas la genética? Realmente para el diagnóstico en esos casos no es necesario. La genética se introduce en el diagnóstico, en el caso de los niños, normalmente cuando tú quieres hacer el diagnóstico sin biopsia dodenal, que sabéis que ahora se puede hacer, porque en ese caso, bueno, pues sería una prueba más de apoyo, un poco para evitar casos a lo mejor de falsos positivos de los anticuerpos. Pero en caso de que tú ya tengas anticuerpos positivos y tengas la biopsia, pues bueno, es verdad que sí es importante en el caso a lo mejor de las familias para lo que tú dices, en ese caso sí, porque normalmente cuando se diagnostica a un niño, normalmente se hace, se mira la genética de los padres y de otros familiares y bueno, o incluso le hacen las pruebas, entonces en ese caso sí que es importante saberlo y también dependiendo de la genética del niño, pues va a ser más fácil o digamos, o sea, va a ser más posible que tú tengas más, pues familiares de primer grado afectados o no. Pero realmente lo que es para el diagnóstico en sí de la persona, ya te digo, no siempre tiene que ser necesario. En el caso de que sí que se recomienda comenzar por la genética es en el caso de gente perteneciente a grupos de riesgo, porque en ese caso, pues puedes decir, yo te voy a ir repitiendo cada X tiempo a lo mejor los anticuerpos, pero si tú ya no tienes genética de riesgo... Si es imposible, claro. O sea, la genética supongo que todo el mundo sabrá que lo que nos está indicando, o sea, factores genéticos que utilicemos en el diagnóstico solo hay uno, que es el famoso HLA de Q2 o de Q8, que todo personal relacionado con la celíaca habrá oído hablar de ella. Realmente hay más factores genéticos que ellos, pero bueno, lo que normalmente la gente entiende por predisposición genética es solo esa porque es el único que se utiliza para diagnóstico. ¿Por qué se utiliza para diagnóstico? Porque realmente se considera que es necesario para poder desarrollar la enfermedad. Por supuesto es necesario, pero absolutamente, que eso sí que me gustaría recalcarlo, no va a implicar que tú tengas la enfermedad. O sea, aproximadamente el 40% de la población en España tiene la genética de predisposición a enfermedad celíaca, pero solo el 1% va a desarrollar la enfermedad. Entonces, claro, a veces también la gente se pone muy nerviosa cuando le dicen que tienen sustituibilidad genética y si tú no eres de un grupo de riesgo y tú no tienes familiares de primer grado, casi es más fácil que no seas celíaco que que lo seas. Claro, al final hablamos de un 40% con SDQ2, SDQ8 y de un 1% que tiene SDQ2 o SDQ8. Claro, otra cosa ya es, claro, en ciertos grupos que bueno, ahí obviamente la frecuencia de enfermedad celíaca es mayor, pero por ejemplo entre familiares de primer grado a lo mejor asciende hasta un 10%, pero la genética es algo que le da mucho miedo a veces a la gente cuando sabe que tiene predisposición genética y bueno, las probabilidades que desarrolle son bajas. Lo que pasa que bueno, siempre estamos formulando y siempre hablamos de ese 1% de la población que ha desarrollado la enfermedad celíaca, pero bueno, es un porcentaje que llevamos años y años y años teniéndolo ahí encima de la mesa. No existe un mapa, un mapa de población activa en cuanto al desarrollo de enfermedad celíaca desde hace muchísimos años y creo que por el paso que llevamos ni lo van a tener. Yo creo que de Madrid hay uno de, no sé si es del 2008 o el último, creo. ¿De la asociación? ¿Puede ser? No sé, no recuerdo exactamente, pero yo creo que hay uno del año de los 2008. ¿La cifra sigue ahí? Sí, pero sigue ahí en el 1%, pero si cada vez que, mira, en este programa, cada vez que os entrevistamos a doctores siempre nos decís lo mismo. Yo creo que es una... Bueno, ahora ya hablan de que va subiendo, de que puede ser algo mayor y ya que se puede acercar al 2%. Cada vez, entre el 1 y el 2. Con el paso del tiempo, cada vez hay más diagnosticados. Pero a ver, el 1%, que eso sí me gustaría resaltarlo, el 1% es el porcentaje que se cree de celíacos, no de diagnosticados. El número de celíacos diagnosticados es muy... Bueno, el porcentaje es muy inferior. Claro, el 75% no lo sabe. Efectivamente. Efectivamente, ahí estamos. Claro, es que al final la cifra de diagnóstico es mucho más baja. Claro, o sea, yo conozco muchos celíacos porque me dedico a lo que me dedico y tal, pero es que piensas en la cantidad de celíacos que van por ahí sin tener ni idea de que lo son. Pero a mí me pasó una cosa curiosa relacionada con eso, que cuando, bueno, hace ya varios años, una de las adjuntas que trabajaba conmigo me preguntó un día, ¿cuál es la frecuencia conchi de enfermedad celíaca en España? Y le digo, pues, bueno, se dice que alrededor del 1% y dice, no, no, te estás equivocando, que no, 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 si hay muchísimos menos, que no, que no, que el 1% tanto no hay. Y le digo, que sí, que sí, que es del 1%, bueno, eso dicen, es del 1%, se está descrito. ¿Qué dices? Y se queda así y le digo, bueno, pero, dice, pero tú no ves tantos por la calle. Y le digo, ah, no, diagnosticados no. Y dice, eso ya me concuerda más. Dice, eso ya me encaja, lo que tú me dices ahora ya me encaja. Y entonces sí es cierto que, claro, el 1% no es de diagnosticados. Claro. El año pasado, en febrero, hicimos una charla en un cole con niños, eran 200 niños, es un cole en Cangas de Narcea, lo hablé contigo en su día, hay un porcentaje increíble, se habla de un 3. Bueno, pues, aquel día en el cole, en la charla, con los niños, pregunté cuántos celíacos hay y de 200 había 6 celíacos. Y en el momento en el que pregunté y con familiares, aquello, o sea, era increíble. Yo decía, pero, pero, o sea, había, se contaban con las manos prácticamente los que no levantaban la mano, ¿no? Sin irnos a extremos, el problema que seguimos teniendo es el de infradiagnóstico. ¿Por qué falta tanto, tantas personas por diagnosticar? A ver, realmente el, o sea, podemos tratar de reducir el infradiagnóstico, pero es muy difícil llegar a diagnosticar a todos. Y es muy difícil sobre todo por la clínica. Es decir, realmente hay muchos pacientes que no tienen clínica. O sea, se habla de enfermedad subclínica porque, o sea, se suele hablar de enfermedad subclínica porque a veces no es que no tengan clínica, sino que son cosas tan cotidianas que nos pasan a todos, que tú no vayas a pensar que te pase nada. Pues sí, siempre tengo un poco de molestia, pero es algo muy habitual. O incluso gente que no, que directamente prácticamente no tiene nada. Y luego también está, o sea, por un lado, la enfermedad subclínica y, por otro lado, la clínica tan difusa que existe, sobre todo, e inespecífica que existen adultos. Entonces, claro, es que adultos por clínica podemos ser prácticamente todos. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo reduces eso? Tú no puedes estar estudiando a toda la población. Entonces, ese es el problema. Sí, de hecho, en el curso de... Hay que pensar en enfermedad celíaca, ¿no? Cuando vas al médico, el médico de atención primaria tiene que pensar en enfermedad celíaca para poder diagnosticar. Está claro que siempre dicen, piensa en enfermedad celíaca, la encontrarás. Lo que pasa es que tampoco se puede caer en el sobre-diagnóstico, que también es otro problema que existe. Y que empezamos a ver. Y que se empieza a ver. Entonces, estar ahí manteniendo la balanza entre sobre-diagnóstico y sobre-diagnóstico... Es real. Yo creo que es... A ver, la enfermedad celíaca, siempre nos lo dice la doctora Polanco cuando ha estado aquí, la enfermedad celíaca clásica es muy fácil de ver y de diagnosticar. La de los niños. Enseguida, la doctora Pascual también dice, a veces que los veo entrar por la puerta y le digo, tienen un cuadro muy tal. Adultos, es que el abanico de síntomas es tan enorme. Es muy grande, sí. O sea, desde mujeres con problemas con la menstruación, abortos de repetición, problemas hepáticos. A veces nos escriben las señoras y dicen, es que me ha dicho el médico que no beba alcohol. Y es que no pruebo el alcohol y tengo las transaminasas elevadísimas. Y lo que tiene es un problema hepático autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes en realidad están relacionadas no solo con la celiaquía, sino entre sí, ¿no? Bueno, existe una base genética común. Claro. Entonces, bueno, pues sí que... Es muy difícil, pero a día de hoy empieza a aparecer también la sensibilidad al gluten no celíaca, que ahí ya nos echamos las manos a la cabeza. Y eso complica mucho, además, el tema porque, claro, las consultas se llenan de gente que viene ya como casi algunos asegurando que son sensibles o son celíacos. Es un tema complicado, yo creo que es un tema complicado, que se ha ido un poco de las manos. ¿Se ha puesto tan de moda que la gente llega a la consulta? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. O sea, que hay gente que llega... Porque siempre hemos dicho también aquí en este programa, digo, hombre, vamos a ver, cuando vayas al médico de atención primaria, por favor, explicarlo bien, no omitir algunos síntomas que a ti te pueden parecer que no tienen ninguna importancia, sino que hay que contar al médico todo y toda la verdad. Y si has tomado vino, tienes que decir que has tomado vino. O sea, no puedes omitir cosas. Pero sí es cierto que vosotros empecéis a ver, a lo mejor, personas que llegan a la consulta, bueno, me imagino, ¿no? Que llegan a la consulta y saben más que el médico, o intentan saber más que el médico... A ver, yo no tengo consulta, que no soy médico. Vale, no tienes consulta, pero algunos compañeros, ¿Algunos colegas te han podido decir esto? ¿O crees que puede pasar? Eso no lo sé. Eso yo creo que pasa en general en cualquier especialidad. Lo que sí que sé, que hay algunos casos, porque eso sí que a lo mejor alguna gente que participó en mi estudio, yo lo veo por ellos, y en algunos casos la doctora Natalia López Párez nos lo ha comentado, hay gente que quiere ser celíaca. O sea, es así. Hay gente que quiere ser celíaca, que en cierto modo yo lo entiendo. Porque si tú estás muy mal, la enfermedad celíaca tiene cura. Entonces, gente la ve como un horror, pero realmente, para algunos casos puede ser... Efectivamente. O sea, el tú estar muy mal y saber que vas a tener una cura, que simplemente consiste en quitarte el gluten, a mí me parece que, claro, en algunos casos sería maravilloso. Maravilloso. Entonces hay mucha gente que quiere ser celíaco, y entonces a veces decirle a una de esas personas que no es celíaca, a veces cuesta. Y lo digo no en mi caso, que yo no lo digo, sino por ejemplo hablando con Natalia, y a veces cuesta. Yo siempre... Hay una frase que me gusta mucho del doctor Cueto Rúa, el pediatra argentino, ¿no? Dice, si cuando naces te mandan por narices, ¿no? Escoger una enfermedad, muchas personas creo que escogeríamos la enfermedad celíaca. Sí, claro. Sí, sí. Porque es muy fácil resolución. Y nos quejamos y tenemos muchos problemas, pero no tenemos que estar todo el día tomando pastillas, no tenemos que estar haciendo unas revisiones o un tratamiento en un hospital, al final es comer de otra manera, aprender a comer sano, porque no hace falta ni irse a un extremo ni irse al otro, o sea, es comer variado, sano, equilibrado, omitiendo el gluten, nada más. Y yo creo que de todo lo que te puede pasar en la vida es de lo más llevadero. Sí, sí, sí. Yo a veces gente, y claro, vienen para el estudio, pero siempre aprovechan, y bueno, pues como yo tengo más tiempo que los médicos, yo creo, pues empiezan a hacer preguntas. Entonces hay gente que es como, uy, si soy... Y yo siempre le digo eso, digo, pues dentro de lo que hay, yo creo que si tengo que elegir una enfermedad autoinmune, yo elijo la enfermedad celíaca también. Claro, claro. O sea, no lo veo tan grave. Sí. Es incómodo, bueno, pero si respondéis bien a la dieta sin gluten, que son la gran mayoría, yo creo que es... Sí, además fíjate... Aunque no todo el mundo. No todo el mundo. Sí, no todo el mundo, además. Pero yo, por ejemplo, he hablado con personas, pues, aquejadas, por ejemplo, de fibromialgia, ¿no? Que es una dolencia tela marinera. Te postro en una cama, pues, 20 horas de las 24 del día, y aún así estás cansado, ¿no? Y me acuerdo de una persona que se puso en contacto conmigo en enero, y fíjate, fue por un vídeo que hicimos al doctor Isasi. Sí, sí, lo conozco. Le conoces, ¿no? Famosamente conocido, ¿verdad? Y, bueno, me hablaba ella que el doctor Isasi le había puesto una dieta sin gluten, ¿no? Entonces, bueno, pues, únicamente estaba muy perdida, y le dije exactamente qué alimentos tenían gluten y qué no, y también qué sustitutivos había, ¿no? Pero, lógicamente, que no tomase nada, ¿no? Que fueran alimentos susceptibles de llevar un pequeño, aunque fuera pequeño porcentaje. Pues, esta señora la vi en junio, en junio, y venía con la familia, venía con su marido y con sus dos hijos, ¿no? Y el marido se emocionaba dándome las gracias, diciendo que por fin su mujer tenía 6 horas, 7 u 8 al día, que era una persona. Es que yo creo que los casos de gente con fibromialgia, con fatiga crónica, es la gente que más agradece. O sea, yo creo que esos son los casos de la gente que realmente quiere ser celíaca. Esos son a los que me refiero, porque... Porque hay solución. Efectivamente, porque tienes una solución después de, a lo mejor, años, en los que no tienes ganas de levantarte de la cama. Claro. Pero, claro, la gente a veces también se va a AERES, y no siempre es enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, entonces... Pero, claro, esa gente, pues, si en su caso coincide que se debe al gluten... Se les abre el mundo totalmente, claro. Claro. Es que además, justamente, esta enfermedad, la fibromialgia, pues, es una enfermedad muy dura, es una enfermedad que normalmente tiene un tratamiento de laboratorio, pastillas, y son a base de opiáceos y son medicamentos muy fuertes, ¿no? Si tú coges, desechas todo esto, y ahora, como sin gluten, y a la vuelta de seis meses, estás mucho mejor, pues, hombre, es que casi es como creer en Dios directamente, ¿no? Efectivamente. Sí, es un cambio radical. Estabas comentando que el estudio consiste en reintroducir el gluten solo durante tres días, ¿no? Y estamos hablando también que está pensado para personas que o bien han retirado el gluten antes del diagnóstico, o tienen un diagnóstico un tanto dudoso, ¿no? Con lo cual nos podría también servir, bueno, pues, para hacer que ese infradiagnóstico no sea tan infradiagnóstico. Sí, o sea, un poco la idea es... O sea, realmente nosotros esperamos reducir el infradiagnóstico con esta prueba, porque muchas de las personas, o sea, la mayor parte de las personas que tienen ese diagnóstico dudoso es porque no ofrecen resultados, pues, claros en las otras pruebas. Entonces, lo que intentamos, o sea, cuando pensamos en este estudio, vamos, yo estuve dándole muchas vueltas pensando en qué forma podíamos rescatar al mayor número de pacientes, porque había, pues, encontraba algunas alternativas en la literatura, pero me parecía que podían dejar algunos pacientes, algunas estaban enfocadas en pacientes de Q2, solo, iban dejando como a pacientes fuera. Entonces, esta forma, me parecía, con la cual podíamos rescatar al mayor número de pacientes, porque lo que se ve es como el primer cambio que ocurre, ¿no? O sea, algo común a todos los celíacos es que el gluten le sienta mal, y entonces el gluten le tiene que inducir algún cambio. Entonces, dices, pues, vale, pues, vamos a darle el gluten y vamos a ver qué cambios hay. Entonces, es como, eso, hay otras pruebas que se basan en algo más, pero esta, digo, eso, de alguna forma tiene que funcionar, porque es lo que diferencia a un celíaco de alguien que no sea celíaco. Claro, es pura lógica. O sea, al final, el tratamiento es la dieta sin gluten. Si te estoy dando otra vez gluten, algo tiene que pasar, ¿no? Claro. Entonces, en eso, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y va todo bien, ¿no? Los siguientes pasos, ¿cuáles serían? Y el problema que tenemos es que, claro, como os he comentado, lo más fácil es tener estos pacientes que vienen y que, bueno, que no tienen un diagnóstico claro, pero nosotros a la hora de publicarlo y de decir, esta prueba es válida, a nosotros lo que nos piden es probarlo en pacientes celíacos. Pero, claro, los pacientes celíacos ya saben que son celíacos. Entonces, es muy difícil conseguir a pacientes celíacos para la prueba. Nosotros hemos conseguido hasta ahora 15 pacientes nada más. Claro, son pacientes que se habían diagnosticado por anemia, por familiaridad, es decir, gente que tomó... Asintomática, ¿no? Claro, gente que tomó tres días el pan y a lo mejor salvo una que notó un ligero malestar, el resto de la gente a lo mejor ni se dio cuenta de que había tomado gluten. Entonces, claro, es difícil conseguir a pacientes de este tipo. Entonces, eso es lo que nos falla, poder probarlo en más para poder decir, en estos pacientes funciona bien. Y luego también, yo creo que en este caso tenemos mayor número, pero también a veces nos dicen, es que tenéis muy pocos controles. Claro, un control es muy difícil, porque un control es una persona que está a dieta sin gluten y no es celíaca, pero claro, la gente si no es celíaca no está a dieta sin gluten. Entonces, bueno, pues claro, ahí voy engañando amigos, acompañados al laboratorio y ya engañé a bastante gente, pero necesito engañar a más. ¿Sí necesitaríais entonces celíacos diagnosticados asintomáticos? Asintomáticos. Asintomáticos. O con síntomas muy leves, muy leves, para participar en este estudio y bueno, pues tratar de ayudar a ver si podemos encontrar que al final es un marcador más. Es un marcador más. Para diagnosticar. Es un marcador más, efectivamente. Y es que hay mucha gente, y nos pasa a diario, que nos escribe gente que está en el limbo porque no eleva anticuerpos como se supone que tiene que elevar, tiene un Mars 1, tiene genética compatible, tiene un primo lejano y el médico no le dice ni que sí ni que no y al final es lo que tú dices, es mira, vamos a retirar el gluten a ver qué pasa. Y también, por ejemplo, es útil, que nosotros lo hicimos en ese caso a dos chicas y, vamos, se vio muy bien la respuesta positiva. En el caso de niños, o sea, de gente que ahora ya, pues a lo mejor tiene 18 años, 20 y pico años, que diagnosticaron de niño, pero bueno, el padre no quiso y no le hicieron la biopsia. Entonces tenía anticuerpos positivos, realmente tenía una clínica que realmente parecía celíaca y remitió completamente, pero ahora ya de adultos, pues a veces les queda la cosa de, es que claro, realmente me diagnosticaron sin biopsia. Y en ese caso sí que es verdad que hay gente que se lo puede introducir el tiempo prolongado y no hay ningún problema, pero hay ya gente que le sigue causando un cierto reparo y después de ese caso hicimos, por ejemplo, tuvimos dos casos y se veía muy bien que la respuesta positiva como la de un celíaco. Y esos tres días, son tres días, o sea, me imagino que es una ingesta controlada. Sí, controlada. Nosotros le decimos la cantidad de gluten que tiene que tomar, no se pueden salir, que la gente viene pensando que se va a tomar un dono y ya sabe dónde se va a tomar el chocolate con porras. Me han dejado en el hospital, me han dejado en el hospital. No, le decimos la cantidad de gluten que se tienen que tomar y cómo se lo tienen que tomar y son solo tres días. La verdad es que son dos extracciones de sangre. Yo me veo candidato a eso, ¿eh? Es que... Yo me veo candidato, fíjate, yo por lo que, las cualidades que pedís para ser candidato, yo estoy bastante... Pues... No, es que tú cumples los requisitos. Yo cumplo el requisito. Esperamos. Sí, sí, sí. Sí, a ver, desde aquí a Animar, yo es que soy bastante sintomática. No, no, no. De hecho, alguna persona sintomática me dijo, ah, pero yo... No, o sea, no trato de que nadie se ponga malo por participar en la prueba. Claro, no, sobre todo porque si no quedase más remedio, quiero decir, si el estudio va para adelante y necesitas celíacos sintomáticos, pues bueno, al final, pero los hay. Hay muchos asintomáticos. Claro, hay gente asintomática, hay gente que... Además es que te lo encuentras habitualmente y dices, es que yo, bueno, ¿cómo creo que así no me pasa nada? No muy a menudo. Y dices, no te pasa nada... Sí, hay gente que incluso lo hace, efectivamente. Exacto. No te pasa nada que tú seas consciente. Claro, está claro que eso no lo pueden hacer. O sea, lo nuestro es tres días y es como, tómate estos tres días y olvídate del gluten para siempre. Claro, exacto. O sea, es una ingesta controlada y en realidad es mucho menos dañina que una provocación de seis meses. Efectivamente. Yo conozco gente que está en provocación ahora mismo y no se pasa nada bien. Porque no solo es el síntoma que tengas, sino lo que hay aquí. Eso le pasa a gente con los tres días. Yo tuve, recuerdo además un señor diagnosticado, él era por anemia, un cantador, y me dijo, no noté nada estos días, pero me daba la sensación de que me estaba envenenando. Y entonces es verdad que esa parte no la puedes, claro, esa parte no la controlas. La parte psicológica es imposible. Pero bueno, la verdad es que la gente lo hace pensando en que va a ayudar a otras personas y lo hacen encantados. La verdad es que toda la gente que ha participado, tenemos que decir que vamos, gente súper amable y estamos encantados de lo que es el apoyo que recibimos de la gente que colabora en el estudio. Bueno, pues yo me presto. Yo sí. Sí, sí, sí. Es que eres el conejillo de indias del programa. Te han hecho una genética, una prueba genética en directo. Sí, sí. No, además, vamos a ver, yo lo digo aquí y es verdad, yo durante muchos años investigando con mi mismo. Porque yo creo, vamos a ver, yo creo que soy celíaco porque tengo genética positiva, soy de Q2, hija 2. ¿Tienes una hija? Tengo una hija que es celíaca, entonces solamente me falta la biopsia, me falta la biopsia, nada más. Pero ¿llevas una dieta con gluten? Sin gluten. Ah. Llevo una dieta sin gluten. Es carne de tu estudio totalmente. Esa es mi... Claro, hijo, te estoy oyendo. Exacto. Yo llevo una dieta sin gluten desde hace ya años, me he introducido gluten para hacerme las pruebas, sobre todo la analítica en septiembre, y no la aguanté. O sea, ahora mismo ya tomo gluten y no es que me sienta mal, o sea, yo creo que tengo más chiquinos extradigestivos que digestivos, sobre todo neuronales, ¿no? Y la verdad que, bueno, todo fue porque encordé muchísimo un año, en septiembre vine una foca y dije, con 6 kilos de más, y dije, bueno, esto me tengo que quitar. Entonces me cogí uno de estos de una dieta y curiosamente en esas dietas, en los dos primeros meses no había, el mes, un mes, no había nada con gluten. Entonces, poco a poco, todo además estripto, bajé bastante pesos, pero sobre todo me sentí otra vez vivo. O sea, con una energía que, vamos, eran las 12 de la noche y estaba dando brincos todavía, o sea, además mentalmente mucho más deprisa. Eso sí lo dice mucha gente. Sí. Hay gente que viene y dice, estos tres días no note nada, salvo que estaba tonto. Claro. Y sí que... Sí, 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 a mí me pasa eso. O sea, yo tomo gluten, es más, me acuerdo una vez aquí en un restaurante, antes del programa, pues que tenía un hambre que no veas y vi, hacía tiempo que no tomaba sin gluten y vi una, bueno, pues un trozo de pan maravilloso y escandalosamente rico. ¿Qué pasa? Que piqué, pues muy fácil, entonces antes, ah, un trocito, un trocito. Y cuando vino el primer plato me había tomado toda la barra, entera. Vine aquí, había pasado dos horas y estaba... Sí, 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 si me lo dijiste, estoy, que no me entero de nada hoy. No me entero de nada, o sea, estaba como lelo, pero a las dos horas de comer, ¿no? Y, claro, ahora lo que me pasa es que, pues no me da la gana comer con gluten. O sea, que ya no puedes hacer la biopsia. Lo noto rápido, lo noto rápido. O sea, pero rápido, rápido, rápido. Claro, pasa que los tres días tampoco vas a estar fenomenal entonces, pero bueno. Bueno, pero yo investigo, yo por la investigación doy, dono mi cuerpo, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Al final es que es eso, o sea, para la investigación se necesitan este tipo de sacrificios, ¿no? Bueno, ellos invierten muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. Además, muchas veces con pocos recursos, porque en nuestro país está la cosa como está. Hace, bueno, hace ya un tiempo estuvo la doctora Ascensión Marcos del CESIF aquí y nos decía es que nos lo han quitado todo, o sea, es que no podemos seguir investigando. Es muy difícil. Muchos estudios que estaban en marcha, que tenían muy buena pinta, están totalmente parados, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo que podamos ayudar, todas las personas que nos están viendo, que además te mandan saludos desde Valladolid, desde Argentina, desde un montón de sitios. Sí, sí, tenemos que agradecer. Además, vamos a saludar aquí a nuestros amigos celíacos del otro lado del charco, porque hay desde Uruguay, Argentina, China, Guatemala. Estamos viendo por las redes sociales que hay muchas personas que, bueno, pues están aquí acompañándonos hoy. Sí, por desgracia están tan lejos que no pueden participar, pero Madrid, alrededores... Sí, me escribió alguna vez alguien de México, yo creo, diciendo que qué pena, que estaba lejos, que le gustaría participar y le decía, pues de México difícil. Complicado. Sí, sí, sí que es verdad que la gente está interesada. Sí. Pues nada, ¿y cómo hacemos para aquel que quiera participar? Sí, sí, que es un llamamiento. Se pueden poner en contacto conmigo a través de vosotros, si le facilitáis mi correo electrónico, yo creo que es la forma más cómoda. Perfecto, pues que nos escriban, que nos encuentran en muchos sitios, porque estamos en todas partes prácticamente ya. Sí, sí. Y aquel que cumpla esos requisitos, que sea sobre todo asintomático, con síntomas muy leves y que quiera participar, salir de dudas, saber si es celíaco, si no lo es, pues que contacte con nosotros y le pondremos en contacto con Conchita, porque creo que es muy interesante. Y bueno, ahora tenéis ahí un pequeño empujón, ¿no? Sí, ahora con el premio de FACE lo que vamos a hacer, que yo creo que es muy interesante, es estudiar los pacientes que tiene el doctor Fernández Bañárez, que sí que son pacientes muy particulares, que sí que están fuera de criterios estrictos, y bueno, pues es intentar buscar en esos pacientes, algunos de los cuales ahora, pues no hay ningún marcador que sirva para su diagnóstico, pues ver si esta prueba funciona. Y aunque solo consigamos rescatar a algunos de ellos, pues bueno, yo creo que ya será bueno. Claro, al final también es que le estás salvando la vida a alguien, salvando la vida en el sentido de diciéndole a alguien lo que le pasa. Porque yo creo que quizás lo más duro a veces de ser celíaco es el periodo que... Estar en la certedumbre. Exacto. El periodo que yo, por ejemplo, en mi caso yo era pequeña, entonces no recuerdo tanto sufrimiento, pero yo estuve desde pequeñita, tengo fotos con tres que ya lo ves, dices, esa tripa no es normal, hasta los 14 años. Mi madre en edad adulta se tiró como 3-4 años de especialista en especialista. O sea, al final lo que necesitas es que alguien se siente y te diga, mira, es esto y se soluciona así, o se soluciona de otra manera, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues si esto sirve para X personas... Sí, es ir rescatando, es ir, por lo que hablábamos antes del infradiagnóstico, es ir sacando, aunque sea poquitos, pero ir reduciendo en la medida en que podamos un poquillo el infradiagnóstico. Sobre todo cuando es tan elevado el infradiagnóstico. Sí, es muy elevado. ¿Y os encontráis casos que están dudosos y que finalmente es un no? ¿Un no eres celíaco? Sí, muchos, la mayoría. Sí, ¿no? La mayoría de los que nosotros probamos. Lo que pasa que, claro, no eres celíaco. Yo no puedo decir no eres celíaco. Yo puedo decir mi prueba es negativa. Claro. Claro. Yo no sé lo que pasa realmente. Es verdad que algunos luego siguen haciéndose la... O sea, siguen una provocación larga. Les hacemos la biopsia con la citometría de flujo, que conoceréis, que es más precisa a lo mejor solo que la anatomía patológica. Muchos de ellos, efectivamente, no son celíacos. O sea, bueno, sí que quiero decir, por lo menos sus pruebas no son de celíaco. Pero hay algunos que no quieren seguirse haciendo pruebas. Entonces, yo sé que a mí me dio un resultado negativo, pero yo no sé si es celíaco o no. O sea, realmente las pruebas que vosotros realizáis determinan que con esas pruebas no son celíacos. Claro. Posiblemente un estudio de investigación. Es un estudio de investigación que nosotros... O sea, yo siempre le digo a gente, yo si puedo... O sea, mi idea es, haz mi prueba, pero hazte todas. Es decir, hazte todas las pruebas que hay que hacer en el diagnóstico habitual y además te haces la mía. Porque hoy en día no es una prueba que se puede utilizar para el diagnóstico, es un estudio. Pero sí podría ser una prueba más. Quiero decir, un método complementario. Claro, claro. O sea, yo la idea... O sea, nuestra idea es, si sale bien, es que sea una prueba complementaria a las habituales. Si funcionase ya fenomenal, fenomenal, pues podría llegar a, en algunos casos, eliminar la biopsia dodenal, efectivamente. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, es algo complementario lo que existe. Pero obviamente no es una prueba diagnóstica todavía y hay que hacerse las pruebas diagnósticas que están en las guías. Exacto. Esto es un estudio con el que pretendemos buscar una alternativa, pero todavía está en estudio. Entonces, hoy en día no es una alternativa. Claro, y además que vendría a cubrir, pues, esos casos en los que las demás pruebas no te dicen ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Que estás ahí un poco como, tengo esto positivo, esto negativo. Claro. Muchas veces te meten en el saco de sensibilidad al gluten, colon irritable. Claro. Por eso nosotros ahora, pues es eso, tú tienes una prueba positiva o negativa. No tienes un diagnóstico, tienes una prueba positiva o negativa. Porque, pues, en eso estamos. Por eso pretendemos, pues, aumentar el número de individuos que estamos estudiando y ver realmente, pues, hasta qué punto se puede considerar una prueba. Pero nos falta tiempo para eso. ¿Cuánto tiempo, más o menos, habéis calculado que podéis tener el proyecto realmente...? Claro, dependerá de... Es que eso depende de los pacientes. Claro. Porque a lo mejor de repente tienes un montón de pacientes y de repente ya no tienes ninguno. Entonces, eso depende mucho de los pacientes. Bueno, yo utilizo nuestra herramienta mediática, el programa, para hacer tus anuncios, vamos, cuando quieras. Muy bien, muy bien. Hay que reclutar. Reclutar. Sí, al final es algo que nos interesa a todos. Porque además, bueno, pues, porque sabemos que la base genética que tiene la celiaquía, si no es nosotros, pues, igual a nuestros hijos el día de mañana les puede ayudar y a los que vengan y a los que vengan. Sabemos que el infradiagnóstico está ahí, que es muy difícil a veces diagnosticar a un celíaco, sobre todo en casos determinados. Y si además podemos el día de mañana diagnosticar sin biopsia, vamos, sobre todo pensando en los niños, ¿no? Bueno, es algo que te iba a decir, sobre todo pensando en los niños, porque en los adultos es muy cuestionable a veces también por el tema del seguimiento del paciente. Entonces, claro, si tú no tienes una biopsia inicial, ¿cómo saber que realmente se recuperó? Entonces, claro, lo que pasa que, bueno, a lo mejor para pacientes en que esté contraindicada una biopsia, pues, quiero decir, siempre hay pacientes que se van a beneficiar de un diagnóstico sin biopsia. Pero, ¿hasta qué punto es lo más recomendable? No lo sé. Eso lo tienen que decir los clínicos, que son realmente los que saben hasta qué punto a ellos les interesa o no poder hacer un seguimiento con biopsia. Y yo creo que hoy por hoy en adultos se está haciendo un seguimiento con biopsia. Es la prueba del algodón, realmente, ¿no? Determina si eres celíaco o, por lo menos… Realmente es lo que define la enfermedad. Claro, el daño intestinal. El daño intestinal, claro. Si tienes daño intestinal, no lo tienes. De hecho, en este simposio el doctor Bañárez hablaba de un estudio que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Que hablaba de un número de celíacos que después de dos años de dieta sin gluten, con la clínica recuperada, sin síntomas, sin anticuerpos elevados, tenían atrofia biocitaria. Y eso lo saben gracias a que… Yo recuerdo que me hicieron a los tres años una biopsia y estaba ya recuperada y, bueno, bien. Pero estar dos años haciendo dieta sin gluten, bueno, de manera más o menos estricta porque también el estudio mostraba que, bueno, que no todo el mundo cumplía al 100% la dieta. Pero llama muchísimo, muchísimo la atención que a pesar de hacer las cosas bien sigas teniendo atrofia. No tienes un Mars 1. Bueno, lo que pasa es que si recuerdas, la mayoría de la gente pensaba que estaba haciendo bien la dieta, pero no la estaba haciendo bien. Exacto. Eso es otra película. Sí, pero yo siempre te imaginas, ¿no? Que aunque no la hagas bien del todo, que aunque de vez en cuando tal, bueno, pues de una atrofia pasar a un Mars 1, ¿no? Recuperar un poquito. Pero eso depende, claro, eso ya depende mucho de cada persona. Claro. Es muy llamativo y al final la reflexión que sacas de ahí es, hay que cuidarse, hay que cuidarse y hay que hacer la dieta estricta. Porque a pesar de ello, además el doctor decía, no he visto un refractario todavía, porque recuperan, no tienen síntomas. Sí, 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 sí. Pero en el momento en el que les metes la lamparita, con atrofia, es muy llamativo y muchas veces yo creo que se pasa por alto, bueno, esto me lo como, que esto sí, sin gluten. No, hay que mirarlo todo y hay que asegurarse. Hay que ser estricto, efectivamente. Hay que seguir una dieta sin gluten estricta y para toda la vida. Eso también es lo que la gente tiene que tener muy claro. Es una enfermedad para toda la vida y hay que seguir la dieta toda la vida. Es un tratamiento, como cualquier otro, y el tratamiento dura toda la vida. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, efectivamente. Pero fíjate, yo creo que también hay muchos celíacos diagnosticados, ¿no? Que siguen una dieta sin gluten, que a veces hacen transgresiones involuntarias. Eso sí, eso sí. ¿Por qué? Porque van a un restaurante y a lo mejor toman algo sin gluten. Incluso fíjate en su propia casa. Porque muchas veces el tema de, claro, tú vives con más personas, con personas de tu familia, que no son celíacos. Son personas que toman pan, que toman... Y a veces, pues bueno, a lo mejor no prestar demasiado cuidado en determinadas ocasiones te puede llevar a consumir gluten de una forma involuntaria. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Porque decimos, en casa lo tenemos todo seguro. Bueno, tenemos todo seguro, ¿quién lo tiene seguro? Claro. Sí, no, siempre es sencillo seguir una dieta sin gluten. O sea, nosotros que para el estudio la seguimos un mes como controles, claro, estás ahí estresado mirando todas las etiquetas. Y porque es un mes, y bueno, miras todo, pero yo entiendo que toda la vida mirando todas las... Bueno, me imagino que llega un punto que te aprendes lo que tiene y lo que no. Sí, lo automatizas al final. Yo creo que lo mejor es venir a Maná. Que lo tiene todo, ¿no? Que tiene de todo y todo es sin gluten. Y ya sabes. Con lo cual, yo una de las cosas que la verdad, cuando mi hija era celíaca, ¿no? Odiaba, odiaba. Y es hacer la compra porque me tiraba un montón de tiempo mirando etiquetas. Porque claro, ahora es mucho más fácil. Llegas a Maná, todo sin gluten, pero te vas a un supermercado y tal. Y tú sabes lo que es cuando aparece el simbolito de sin gluten, de estar mirando etiqueta, pues se lleva un componente. Y además, oye, yo no soy químico. Y me puedo, sí, tengo una idea de qué no puede llevar y qué tal. Pero el estabilizante 343, ¿eso qué es? Eso qué es. Con lo cual, bueno, sí dicen que llevan gluten aquellos que son de 3.000, 4.000, ¿no? No los llevan tres cifras. Pero bueno, y es otro truquito más. O sea, es que esto es una base de truquitos, una base de truquitos, ¿no? O sea, yo te lo digo de verdad. Pues mira, cuando venimos aquí al programa, lógicamente, estás más cerca, más cercano. Y me voy directamente a Maná y lo compro. Y ya está. Y lo compro para los 15 días hasta que vuelves. Sí, sí, ya está. Mira, además estamos ahí ahora productos navideños. Esto lo vamos a sortear, que no lo estoy diciendo, pero esto lo vamos a sortear a una pregunta que vamos a formular al final del programa. El que sea más rápido, pues se lo va a llevar. Hay que estar atento. Hay que estar atento, efectivamente. A ver qué pregunta vamos a hacer. No, pero ellos están muy atentos. Sí. Estaban dándote las gracias por el estudio, por la información que estás compartiendo aquí. Porque, bueno, al final, y además, que Conchita venía a hablar de la SEC y todavía no hemos acabado el tema. Pero es verdad que, bueno, que es un estudio más de los que se está llevando a cabo desde la SEC. Hay diversas líneas de investigación. Se está estudiando desde el punto de vista de la genética. Se está viendo también, pues, esto que comentábamos del doctor Bañárez. En términos generales, ¿a qué se dedica la SEC? O sea, realmente la SEC lo que trata es de difundir el conocimiento que hay sobre la enfermedad celíaca. Pero, sobre todo, lo que trata es de compartir puntos de vista, ¿no? O sea, somos, pues, muchos especialistas los que integramos la SEC. Hay, bueno, no solo somos especialistas. Es decir, hay especialistas de laboratorio, especialistas clínicos asistenciales. Hay investigadores. Hay, pues, empresas que están interesadas. Pues, particulares que les interesan asociaciones de pacientes. Y, realmente, pues, las reuniones que hay de la SEC lo que pretenden es eso. Es la colaboración, la coordinación entre grupos para que cada uno aporte desde su perspectiva. Porque, realmente, cubre líneas muy diferentes. Entonces, la forma de avanzar es, pues, siempre hay que ir de una forma de multidisciplinar. Porque cada uno sabe de su campo, pero esto solo avanza si vamos todos juntos. Entonces, la SEC lo que pretende es eso. Es estar todos juntos para que cada uno nos apoyemos a otros e intentar avanzar lo máximo posible en la enfermedad. No solo en las bases biológicas, sino también en lo que es el tratamiento al paciente. Pues, en diagnóstico, en seguimiento y manejo del paciente. También los alimentos sin gluten, porque la calidad de vida de los pacientes es muy importante. Entonces, realmente, cubre muchos aspectos de la enfermedad celíaca. Yo te voy a poner una queja. Tenéis una página web muy desentrada. Lo sabemos, lo sabemos. Lo sabemos y llevamos años diciendo que la vamos a reformar. Si necesitáis ayuda, contar también con nosotros. Ah, pues, muy bien. Contaremos porque necesitamos ayuda. Sí. Pero eso lo sabemos. Y en cada reunión, en todas las últimas reuniones, es punto uno, página web. La tenemos ahí. Lo que pasa es que luego, al final, a ninguno nos da la vida, pero es el punto uno. Sí que es verdad que es muy importante, ¿no? Porque está muy bien que sepamos lo que estáis haciendo. Pero, en realidad, lo más importante es lo que hacéis, ¿no? Claro, por eso, al final, cada uno vuelve, se centra en sus investigaciones, en su trabajo y cuando algo es erróneo, se sigue la página web. Pero es verdad que sí que hay que darle más visibilidad. Sí, sí. Hay internet, las redes sociales y todo esto. Queramos o no queramos, incluso para investigadores como vosotros, ¿no? Pasa que es verdad que absorbe mucho el trabajo y es muy difícil sacar tiempo porque ya no te da tiempo ni para lo tuyo. Pero, bueno, hay que buscarlo. Además, que, a ver, el otro día cuando estuvimos ahí en el simposio, en Marillo estábamos casi con la libreta de autógrafos porque sois todos grandes expertos. Estáis trabajando, haciendo estudios tan sumamente importantes que también es muy complicado comunicar todo eso, ¿no? Hombre, es cierto que en España yo creo que hay grupos muy buenos trabajando en enfermedad celíaca, muy buenos. Y, desde luego, vamos, que estamos, yo creo, que a nivel de... en muchos campos, pues, como a nivel puntero, a nivel internacional. Entonces, pues, bueno, sí que es verdad que ahí hay gente muy buena dentro de la SEC. Sí. Yo siempre lo he dicho, también porque tengo familia investigadora, aunque es en el ramo de la energía, y conozco las penurias y las alegrías de la investigación. Las alegrías son muy grandes. También las alegrías muy grandes. Cuando las hay. Cuando las hay son muy reconfortantes y yo creo que resumen todo el trabajo también, ¿no? Pero, dicho esto, yo creo que lo que necesita la investigación siempre es dinero. Siempre. Porque es la madre del cordero. Es siempre dinero para poder financiar todo esto. El problema de la investigación es que es muy difícil, porque, por un lado, necesitas dinero para proyectos. Si no tienes un proyecto financiado, no tienes nada. Pero, por otro lado, necesitas, que a veces se olvidan, dinero para personal. Y, entonces, si no tienes personal, puedes tener una idea brillante, puedes tener tu proyecto, pero necesitas también la gente. Y el problema... Sí, dinero para todo, para pagar sueldos a los ayudantes, a los investigadores, que comen, pagan sus impuestos y... Hacen los proyectos, el personal investigador, que al final te quedas diciendo, ya me queda que me ponga yo con la pipeta encima de la mesa. Entonces, es complicado, es muy complicado. Pero, bueno, yo creo que seguimos aquí como valientes y por vocación absoluta. Eso te iba a decir, o sea, nadie se dedica a la investigación para hacerse millonario. No, eso no. Porque, bueno, yo conozco también, tengo amigas que están trabajando en investigación, en proyectos de investigación, y al final es totalmente vocacional. Y tienes un proyecto que lo haces tuyo y es lo que tú dices, ¿no? Las alegrías, me imagino que tienen que ser inmensas cuando ves que las cosas, el trabajo y el esfuerzo, va saliendo. A veces es muy frustrante, claro. Sobre todo cuando te vas cambiando de equipo constantemente porque eres incapaz de retener a las personas. Entonces, es duro, es duro porque es muy difícil y hay mucha inestabilidad. Sí, laboral. Además, yo soy consciente, porque también los he conocido y los conozco, investigadores españoles que son muy buenos, gente joven. Y que se tiene que ir. Que son buenísimos, bien formados, además, y se tienen que ir porque aquí en España no cumplen las expectativas de vidas. No, y el problema es que, bueno, por ejemplo, muchos nos vamos con... O sea, yo estuve dos años fuera y me gustó. Es decir, un cierto periodo es una experiencia y no te importa y siempre aprendes cosas nuevas. El problema es cuando quieres volver y no puedes. Claro, claro. O quieres volver en unas condiciones que dices, ¿pero esto qué es? Bueno, yo me vine en unas condiciones de, ¿pero esto qué es? Pero yo quería volverme y lo tenía muy claro y me vine en, ¿pero esto qué es? Pero aquí me quedo. Y aquí me quedé y al final, pues bueno, fui poco a poco teniendo suerte o trabajando mucho. Y aquí estoy, pero es muy difícil. O sea, es muy difícil y se queda gente muy buena por el camino. Sí, 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 sí. Además están trabajando gente española, además son muy apreciados los españoles. Son muy apreciados fuera, sí. Muy apreciados, con muy trabajadores, gente muy personal. Sí, 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 sí. En contra de lo que la gente piensa aquí a veces, que piensa que los españoles somos lo peor, fuera estamos muy bien valorados. Muy considerados. Sí, sí. Pero fíjate, por la parte que me toca audiovisual, también en animación, por ejemplo, hay gente muy buena trabajando en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Además son grandes productoras y españoles, vamos, súper apreciados y súper bien pagados, que es lo importante también. Sí, sí. Súper bien pagados. Yo creo que esa parte ya, cuando eres investigador ya es algo que odias, es algo que odias. Es algo que dices, bueno, ojalá que algún día, ¿no? Yo creo que lo que más reclamamos es estabilidad laboral. Claro. Es yo creo que la principal queja que todos tenemos. Es estar, ahora tengo algo dos años, me acuerdo cuando conseguí un contrato que era por seis años, era como, bueno, ya está, se acabó mi vida. Seis años, seis años, en realidad me hay que estar preocupando de qué voy a conseguir después. Es que son muy estresantes, porque después de los seis años tienes la evaluación y luego que vivimos una evaluación constante. Es decir, yo creo que no hay ningún trabajo que tenga una evaluación tan cercana como tenemos los investigadores, porque, claro, tú tienes que conseguir tu proyecto para trabajar, entonces tu proyecto te lo están evaluando. Cuando dejas de evaluarte a ti, y a mí todavía, quiero decir, te están evaluando constantemente, pero cuando dejan a ti, evalúan tu trabajo. Entonces, estás en una presión constante. Sí, sí, sí. Al final son muchos frentes, ¿no? Los que tienes abiertos. Sí. La inestabilidad, la evaluación. Y luego que la gente no lo entiende, la gente que te rodea, y por qué trabajas de noche, y por qué trabajas fin de semana, y por qué trabajas ahora. Pues porque, claro, tu trabajo no tiene nada que ver con el trabajo del resto de la gente. Exactamente, no es un trabajo de ocho a tres. Efectivamente. De funcionariado. Lo peor es que yo creo que no se valora. Y si no hay investigación, es que nos vamos ahí en nada. O sea, es que no hay avance, no avanzamos. Y estamos viendo a nivel de salud, cada vez aparecen enfermedades, o sea, se van cronificando las enfermedades. Cada vez vivimos más, pero a partir de cierta edad vivimos peor, enganchados a pastillas y a pastillas y a pastillas. Y por otro lado, gracias que existen esas pastillas también por mucha investigación. Y sin embargo, cuando se ponen a repartir el dinerito, investigación, nadie se acuerda de ellos. Porque la gente no lo ve. Yo creo que la gente piensa que los medicamentos salen de las farmacias. O sea, no acabo de ver el trabajo. Bueno, y esto a nivel de medicina, pero ahí a todos los niveles. A todos los niveles, claro. Y la gente no es capaz de ver que esos avances hay gente detrás. Luego, pues, también, y ahí la culpa, ¿no?, para los que trabajamos en prensa, ¿no? Hay enfermedades que están de moda. O sea, bueno, eso está claro. Y alguien inventa cualquier historia para el cáncer de pulmón y salen todas partes. La enfermedad celíaca es difícil investigar en enfermedad celíaca. Porque, a ver, aquí la mayoría de las enfermedades se mueven según el dinero que mueva. A ver, muchas según la gente, obviamente, a la que afecten. Y luego también según el dinero que se mueva. Entonces, al final, la enfermedad celíaca tiene un tratamiento que es la dieta sin gluten. No hay industria farmacéutica detrás. Y hay muchas convocatorias a las que tú no puedes optar porque están dirigidas a ciertas temáticas y la enfermedad celíaca normalmente está fuera de ellas. Entonces, yo agradezco mucho cuando hay premios como el de FACE, como el de la Asociación de Celíacos, o sea, premios específicos para celíacos porque es difícil a veces investigar en enfermedad celíaca. Se queda fuera de muchas otras convocatorias. Claro, al final, pues es una enfermedad que no se trata con fármacos. Claro. Entonces... Entonces las empresas no meten ahí dinero. Que son los que más dinerito tienen, ¿no? Es complicado. Al final, pues, bueno, estáis luchando contra muchas cosas. Entonces, bueno, pues, os tenemos que dar las gracias porque es por el bien de todos, pero son... Es por el bien de todos, pero los que trabajáis son vosotros, ¿no? Y muchas veces de una manera, pues, que no está ni pagada económicamente ni de otra manera. Es vocacional, como te digo. Aquí estamos, así que nada. Al final lo disfrutáis. Sí, yo creo que es verdad que yo creo que disfrutamos más de lo que mucha otra gente disfruta en su trabajo. También los palos que te llevas son grandes, pero bueno, también te llevas muchas alegrías. Y yo qué sé, estás haciendo lo que te gusta, que no todo el mundo lo puede hacer. Eso es verdad. Y además esperamos que os llevéis muchas, muchas más alegrías porque sean buenas noticias para todos, yo creo. Estoy buscando la cuantía económica que dedica el gobierno en los presupuestos generales del Estado a investigación. Muy poca. Creo que estará dentro de sanidad, ¿no? Creo que sí. Lo que es investigación sanitaria. Bueno, por poner un dato, por ejemplo, en pensiones el gobierno tiene un presupuesto de 135.000 millones y en sanidad son 4.000, claro, que en educación son 2.400 y en cultura 807. Pero no creo que esté dentro de sanidad la investigación, ¿eh? No, no, pues no hay una partida presupuestaria, por lo menos. No, porque me imagino que será investigación en más campos. Pero, bueno, viendo que hay 4 para sanidad. Evidentemente, si hay 4.000 millones para sanidad, yo creo que para investigación habrá bastante menos. Estamos muy mal. Bastante menos. Daros cuenta que, por ejemplo, en cultura hay 807 millones. O sea, 807 millones. O sea, es que te pones a pensar y dices, bueno, pues esto qué es, ¿no? Es una pena porque al final lo que hacemos es eso. La gente que sale de la universidad con muchísimas ganas, súper formada y tal, se tiene que ir fuera. Luego lo que tú dices, no pueden volver. Y al final, cuando podríamos estar aquí teniendo unos investigadores súper punteros, haciendo cosas maravillosas, no pueden estar. Entonces, pues bueno, pues así somos en España. Así somos. Bueno, pues vamos a dejar aquí la entrevista. Vamos a dar paso a Jonathan Yahweh, ahora dentro de un ratito. Y, oye, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Utiliza, como te he dicho antes, la plataforma para, bueno, pues encontrar nuevos... Nuevos candidatos. Y buscamos, lo recordamos, celíacos asintomáticos o con síntomas muy leves para participar en un estudio que busca nuevos marcadores, marcadores complementarios y van a hacer una prueba de reintroducción de solo tres días. Una reintroducción muy controlada. Y es todo por la ciencia. Así que que nos escriban y les ponemos en contacto con Conchita, con la doctora Núñez y, bueno, pues ojalá haya mucha gente que quiera participar y que os dé un impulso y sigáis trabajando y pronto nos traigáis buenas noticias. Ojalá. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.